Hola, hola, buenas tardes. Ya vamos ingresando, excelente. Hola Jorge, hola Ruth. También tenemos... Hola profesor. Hola, ¿cómo estás? Hola profesor. Bien, ¿y tú? Bien, gracias por preguntar. También ahí tenemos a Ruth. Hola Ruth, ¿cómo estás hoy? Hola. Excelente. Excelente. Excelente día, me alegra un montón Ruth. Qué bueno, qué bueno que estemos súper, súper felices. Today, justamente en el medio de la semana, ¿verdad? Ya estamos ahí, ahí. En Wednesday. Let's see. También se nos va uniendo Yanira, Ivania, José, Guadalupe. Hi, Yanira. Hi, Ivania. Hi, Miss. How are you today? Fine. Thank you for asking. Good, really good. Happy to be here with you all, guys. Aquí estamos contentos, listos para comenzar. We too. Awesome. Qué bueno. Aquí ya tenemos emociones compartidas. Súper. Muy bien, guys. Ya veo que tenemos un buen número. Excelente. Oh, look at this. Here we have Glenda. Glenda, we miss you yesterday. Qué bueno que la tenemos por acá. También Carlos is here. Welcome. Welcome to both of you. Thank you, me. Ya saben. Qué bueno que ya estemos por acá. Qué bueno que ya tenemos aquí a Glenda. Imagínense, se nos había perdido yesterday. Ok, guys. Welcome to your class. Today is going to be your class number 15. And today is Wednesday. As we said before. Como dijimos justamente hace unos minutos. Wednesday, March 23rd, 2022. ¿Verdad? Ya estamos ya finalizando el mes. Entonces, this is your class number 15. Así que ya casi pasamos al beginner 3. También otra cosita. Sabiendo que ya estamos finalizando el curso, deberíamos de estar ya completando la plataforma, ¿verdad? Las cinco secciones más el examen final. Déjenme ver por acá. Se los pongo. Las cinco secciones más el final examen final. Cualquier pregunta sobre la plataforma, no duden en hacérmela llegar. Con mucho gusto podemos revisarlo. Eso súper quick. De casualidad, chicos, ¿tenemos alguna pregunta sobre la plataforma o algún ejercicio en particular? Ay, 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 ay. Veo que hasta ahorita estamos bien. Estupendo. Entonces, let's continue. Yesterday, como estuvimos hablando, we were talking about can and can't. Pero no me quiero ir sin comentarles lo que descubrí. Ayer yo me quedé con esa incógnita sobre concurs en contest. No crean que se me olvidó. Este concurs sí viene significando concurso. Claro que sí. Para mí fue una palabra completamente nueva y me alegró bastante investigarla con ustedes, guys. Porque fue guau, me sorprendió. Entonces, continuando con este concurs, las situaciones de que prácticamente... Miren, se los voy a escribir. Contest, right, que viene siendo concurso. Oh, otra cosa. Competition. ¿Verdad? Competition. Ay, no, espérense. Que aquí tengo problemitas. Let me check what's going on. Oh, ok. Listo. Acá. Contest, right. Nosotros dijimos que era concurso. Quiero también especificar la diferencia entre competition and contest. Porque nosotros sabemos que es competencia, ¿verdad? Pero hay algo que a mí me sorprendió mucho y no sé si tal vez a lo mejor a ustedes les sorprende igual. La situación between contest and competition es que contest es un poquito más informal. Es una... Es un evento pequeño. Solo un concurso, tal cual nosotros lo decimos en español, ¿no? Pues estuve en un curso de ortografía. Un concurso. Pero ¿qué pasa con una competition? Es una competencia, es algo más grande. Son una serie de concursos que el ganador tiene un premio más grande. Entonces, between contest and competition, competition es más serio y tiene más respeto, ¿verdad? Al respecto. Ahora, ya habiendo especificado esa diferencia, quiero llegar con el concurse, ¿verdad? Así, justamente así. Lo vamos a encontrar si lo buscamos como competencia. Y yo decía, pero jamás he escuchado concursos before. Nunca había escuchado concurso antes. Entonces, no sabía en realidad a ciencia cierta qué es lo que estaba pasando. Pero ya le entendí bien. ¿Qué sucede con concursos? Concursos es una competencia también. Un concurso, pero no se utiliza tanto. Si buscamos específicamente todos los significados que le podemos dar, este concursos lo vamos a encontrar más que todo en aeropuertos. ¿Por qué les digo aeropuertos? Porque concursos viene significando vestíbulos. ¿Qué más viene significando este concursos? Aquí, vestíbulos. También pueden significar, qué más, qué más, qué más, pasillos. Oh, terminales. Uy, le pongo doble S ahí. No, eso está mal. Entonces, podemos encontrar concursos en diferentes situaciones, pero más que todo en el área de la aviación. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo cuando veo, por ejemplo, comencé a ver, ¿cómo se llama esto? Anuncios de aeropuertos hablando sobre esto específicamente. Miren, me decía así. Así, ahí. The North Concurse Gate. ¿Qué me está diciendo ahí? Oh, bueno, no. Aquí a las gates ya es diferente. Son como principalmente las puertas. Pero aquí me está hablando sobre la terminal norte. Esto lo podemos encontrar en algunos avisos que nos dan los aeropuertos antes que lleguemos. Entonces, vamos a encontrar la palabra concursos como concurso, claro que sí, pero más que todo como vestíbulos, pasillos o terminales, más que todo de aeropuertos. Así que ahí está el dato, chicos. Para competencias, si nos queremos ir a lo seguro, vamos a utilizar contest en competition. Y ya para lo demás, pues con mucho gusto podemos utilizar concursos en aeropuertos. Ahí sí lo vamos a utilizar muchísimo. Así que ahí está la diferencia, chicos. La verdad, yo jamás había escuchado la palabra de concursos. Y me alegra haber investigado sobre ella porque nos puede servir de gran ayuda en un futuro, en un viaje. Así que ahí está, chicos, la diferencia. Y continuando, entonces, espero que haya quedado claro. De casualidad tenemos alguna pregunta con respecto a contest, competition o concursos. ¿Será, será? ¿Será? All right, no questions in that case. Perfect. En ese caso, recordando lo que estuvimos viendo yesterday, we were talking about can and can't. Sobre qué hablábamos, que se especifica más que todo en habilidad, permisos y posibilidades. También en órdenes, cuando preguntamos por algo o pedimos algo, puede ser en un restaurante, etc. Pero antes de continuar, ya aquí ya venimos a desestresarnos. Vamos a tener un tongue twister con vocabulario nuevo, claro que sí. Entonces, déjenme se los muestro por acá. Vamos a ver, lo voy a hacer más grande para que lo podamos ver a la perfección. Todos y todas. Y por lo que vemos, este tongue twister está muy fácil, pero solo es de que le pongamos oído. ¿Qué nos dice este tongue twister? Let's listen. Ven, le vamos a ir dando ritmo poco a poco. How much wood could I wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? Wood. ¿Qué es este wood? Wood es madera. Entonces me está diciendo, how much wood, cuánta madera podría, could, a wood chuck. ¿Qué es un wood chuck? Esto que vemos aquí, una marmota, un roedor que, por lo mismo que escuchamos, roe árboles. Entonces, ¿qué más? Wood chuck, ¿verdad? How much wood could a wood chuck chuck? Chock. ¿Qué es un chuck? Wood chuck es el verbo tirar o arrojar. Entonces, en este caso, por eso se llama wood chuck. Porque cuando ellos están roendo árboles, el árbol tiende a caer, ¿verdad? Arroja el árbol, entonces, por eso se llama wood chuck. Entonces, chuck es tirar o arrojar. ¿Qué más nos dice? ¿Cuánta madera podría un marmota arrojar o tirar? Si una marmota, si una marmota pudiera tirar madera. Ahí está. ¿Cuánto wood could a wood chuck chuck if a wood chuck chuck would? ¿Cuántas preguntas, chicos? Tenemos preguntas al respecto. Sé que está interesante. Cuéntenme. ¿Será que quisiéramos volverlo a repetir más despacio? Claro que podemos hacerlo. ¿Cuánto sería un choc? ¿Cuánto sería un choc? ¿Cuánto sería un choc? ¿Cuánto sería un choc? Ahí está. A ver, a ver. Vamos a ir a los voluntarios. ¿Tenemos voluntarios el día de hoy, chicos? Oh, wow. No, volunteers. Vamos a ver si mi amiga Yanira dice que lo va a intentar. ¿Verdad? Sí. Excelente. Luego va Carlos. On a twister. ¿Cuánto sería un choc? 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 Excelente, Yanira. Hoy sí, miren, no me puedo poner piqui porque lo dijo estupendamente bien. Gracias, profesor. Ya sabe. Ahora sí, Carlos. Your turn. How much good, 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 a good choc? ¿Cuánto sería un choc? ¿Cuánto sería un choc? ¿Cuánto sería un choc? Excelente, Carlos. Aquí vamos a ver unos cuantos detallitos. Por ejemplo, wood. Wood, wood. Este wood lo vamos a pronunciar como si fuera una u. Wood. Y el choc lo vamos a pronunciar como que si fuera una u mezclada con una u. Así como hacemos el can mezclado, el choc va también mezclado. Es como algo así, como choc. Entonces tendríamos wood en choc. Eso sería lo único. Wood, choc. ¡Excelente, Carlos! Much better. Muy bien. Pero de ahí todo lo demás, perfecto. Vamos a ver. ¿Extra volunteers? ¿Tenemos extra voluntarios? Lo voy a intentar. Eso me encanta. Ese lo voy a intentar. Claro, Lorena. Go ahead. ¿Cuánto sería un choc? ¿Cuánto sería un choc? ¿Cuánto sería un choc? Muy bien, Lorena. Solo ahí el detallito con choc. ¿Verdad? Choc. Ok. Eso es. Lo único para lo demás. Super good, Lorena. Ya ve. No se le trabó la lengua. Así que ya estamos avanzando. Muy bien. Extra volunteers. Así que me digan, teacher, lo voy a intentar. I'm going to try it. ¿Será? ¿Será? All right. Miren, yo quiero escuchar bastante, bastante, bastante. Let's see. Porque le extrañamos. Ya me va a decir, no, pues, qué buenos extraños van a ser estos. Porque le extrañamos. Glenda, ¿será que nos ayuda? Yes. Super. OK. ¿Cuánto sería un choc? ¿Cuánto sería un choc? Si se toquen, call, choc, volley. Excelente Glenda Muy bien, solo recordar ¿Verdad? Ese shock Sería casi con una O Wood shock Pero de ahí, todo perfecto Vamos a ver Y para finalizar A ver, a ver Una consulta ¿Se dice cool o cool? Cool Sin la L, ¿verdad? Con la L Ah, con la L Y la D al final Porque de esa manera Así ya no nos confundimos tanto Muy bien En este caso Continuamos, a ver, a ver Yo no me quiero ir Sin escuchar a Josué Toma el reto Excelente Muy bien Wood, ¿verdad? Wood Excelente Excelente, Josué Ya ven El día de hoy hemos tenido Pero buenas interpretaciones De nuestro tongue twister Vamos a ver cómo seguimos ¿Verdad? Pero siempre Seguirles con el consejo Chicos Veamos tongue twisters Porque de esa manera Nuestra lengua se va a ir Desestresando ¿Verdad? Con tantas palabras raras Que podemos llegar a encontrar Por acá A ver, a ver Ahora sí Ya comenzamos Con lo bueno Vamos a comenzar A ordenar Las oraciones Ayer Vimos un poquito De la estructura Entre can And can't Que es lo que vamos a hacer El día de hoy Hoy nos vamos a ir En parejas Y vamos a organizar Estas estructuras Súper rápido Las organizamos En base a la estructura A ver cómo nos quedan Si tienen sentido Si no tienen sentido Si hay palabras nuevas Y de esta manera Regresamos Y las compartimos ¿Ok? Para esto Nos vamos a ir A break up rooms Vamos a hacer Su orden correcto Porque si ven acá Están desordenadísimas Imagínense Can you The guitar play? No, está mal ¿Verdad? Entonces vamos a ir viendo Cómo lo podemos arreglar ¿Ok? Entre las personas Que estemos En las break up rooms ¿Tenemos alguna pregunta Al respecto, chicos? La última No se alcanza a ver My bad Esa es mi culpa, chicos Déjenme Voy a Hacerlo más pequeño Tal vez si lo Dejo de Compartir de esta manera Bueno, acá creo que se ve ¿La alcanzan a ver ahora? ¿O se sigue sin ver? Sí, sí se ve Ah, súper Thank you Entonces ahí dice Can my Run Dog Ahí, 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 ahí está Pero súper mal A ver, a ver En este caso Ya les voy a Pasar ahí A las break up rooms Vamos a estar Dos participantes En cada Sala En donde vamos a estar Platicando Al respecto de esto Y luego regresamos ¿Cuánto tiempo tenemos ¿Cuánto tiempo tenemos Para esto? Yo digo que entre Cinco a siete minutos Is enough time To do it Creo que es suficiente Tiempo para hacerlo En este caso Los estaría viendo I'm gonna see you all On the break up rooms Any other question, guys? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Se volvió a poner Como antes Ay, 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 ay No, entonces esto Miren, lo voy a quitar Oh, ahora sí Ya se ve Ya se ve Uh Ay, no Se volvió a poner Esto This is my bad Let me change it Creo que así Se ve mejor Así ya lo alcanzan A ver un poquito mejor Pero igual Se los voy a compartir A la El grupo de WhatsApp Para que lo podamos ver bien Por si acaso En este caso, chicos Si no hay nada más Que decir Los estaría viendo Por allá Y le vamos a dar en Click on join Right I'll see you there Los veo allá Eso Ahí vamos Come on Everybody Let's join Ahí vamos Super Let's see Ay, 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 ay Ahí vamos todos Perfecto Solo subiré la imagen Y ya estaríamos listos Bmos Beside Hey, ay, ay, ay Te know Gracias. You can play the guitar, the second one, my sister, the guitar play? My sister can read the book, my daddy can cook, you can play the guitar, my guitar can cook. Y para practicar, ya que terminamos, hagámoslo al revés. ¿Desordenarlos o cómo? O sea, no, en vez de las que son negativas, pasemos a la positiva. Ah, vaya, entonces sería, la primera sería, you can play the guitar. Ajá, y la otra sería, my sister can't read the book. My daddy can't cook. Ajá, la otra, my parents can't exercise. My grandma can't draw. Ajá, ahí, my brother can't paint. Después sería, the baby will can't at all. No, the... My... 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 No. My... My daddy can cook. Así sería. Teacher. My... ¿Cómo se pronuncia? Dad? Dad, ¿sí o verdad? Dad, yes. Dad, ok, gracias. Ya saben. Dad, my dad, my dad, can cook. Para mí así va el... Ah, my dad, sí. La otra sería... O sea, ese... Ay, aquí está. No sé cómo se le llama. Ya regresamos. Ah, bueno, ahorita le vamos a preguntar. Ay, pregúntame. We finished. Ya terminaron, vamos a ver. You can't play the guitar. My sister can't read the book. Muy bien. Ajá. Can't exercise. ¿Por qué no se pueden ejercitar sus padres? My... De eso tenemos una duda. A ver, a ver, sí. Eh... ¿Por qué no dice... My parents can't do exercise. Ah, en este caso. Cuando... Muy buena pregunta. Cuando nosotros decimos do exercise, nos damos cuenta que decimos hacer ejercicio. Ajá. Eso decimos do exercise. En este caso donde dice mis padres no pueden... Ejercitarse. Ejercitarse. Ejercitarse, exacto. Pero si ustedes quisieran decir mis padres no pueden hacer ejercicio, claro que lo pueden hacer. En este caso sería my parents can't do exercise, que también está válido. Sí. Ok. Sí, tenía esa duda. No, muy buena pregunta. Y otra, otra consulta, mis, este, con el tema de que como lo que usted explicaba ayer, una regla de que no se le puede poner el tú, ¿verdad? Para entre un... Entre el auxiliar y que le siga un verbo. Ajá. Que... O sea, que no se lo permite. Como... Como usualmente se hace la regla, ¿verdad? Sí. Como que... Exacto. Ahí. Entonces, en esa situación, ¿cuál sería la pregunta de ustedes, chicas? No, que como normalmente uno tiene acostumbrado a que, ah, bueno, tengo un verbo acá y tengo otro verbo y en medio entonces la regla dice que hay que ponerle el... ¿Cómo le llaman? Como el... La preposición. La preposición en medio. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Oh, entonces en este caso, vaya, muy bien, muy bien. La situación ahí es que el can es un verbo, exactly, es un verbo, pero la situación es que el can no es cualquier verbo y eso lo vamos a ir viendo más adelante. La situación con este can es que es un verbo modal, que es un poquito diferente. Entonces, con estos verbos modales cambian, indican modalidad, indican habilidad, indican capacidad, orden, obligación. Entonces, estos prácticamente tienen otras reglas. Por eso es que no pudiéramos agregar el tú a pesar de que es un verbo. Pero la situación es de que, pues, sabemos que aquí actúa como auxiliar, pero en realidad, si quisiéramos ver cuál es el nombre verdadero del verbo can, es un verbo modal. Ellos ya están en otra parte, prácticamente. Y con ellos, ahí tendríamos que cambiar varias cosas. Por ejemplo, con estos verbos modales, incluso no podemos utilizar otros verbos modales, que ya los vamos a ir viendo, que, pues, no es necesario que agreguemos otros verbos modales. Pero, pero por si las dudas, ¿verdad? Ahí nos vamos a ir dando cuenta que no podemos agregar más verbos modales, ni nada por el estilo. Y ahí es. Así que ellos exaltan varias reglas en este caso. Sí es un verbo, pero no podríamos agregar ahí el tú, esa preposition ahí, porque el can es un verbo modal. Ah, ok, ok. Sí. Ellos son los rebeldes, mírenlo así, son los rebeldes. Ok, ok. Sí. Entre estos verbos modales, aprovechando, ¿verdad? Que estamos acá. Miren, se los voy a escribir por acá, por si a ustedes algún día les nace ahí, que digan, no, pues, voy a revisar esto que, que, que me gustaría ver. Está el can, está el cult, que incluso lo vieron en el tongue twister. Este cult es podría. ¿Qué más está el, déjenme ver, let me think, el should, también. Ya van a ver que se parecen mucho. El must y el have to. Este have to ya es una estructura un poquito diferente, no es como cuando solamente utilizamos have. Y, ¿qué más? El may, el may se parece mucho al can, y el let me think, creo que solo, oh, y el might. ¿Para qué? Por si algún día los ven, saben de que son los rebeldes. Ahí está. Ok. Ya, con respecto a sus oraciones, todas están perfectas, chicas, así que no se preocupen. Ok. Ya saben, ¿alguna otra pregunta, dudas, comentarios? Ya saben que aquí no lo sabemos, lo investigamos. Ese might nunca lo había visto. Oh, este, este might, buena pregunta. El might es ya también de probabilidad. El might lo vamos a utilizar mucho para probabilidades. Bueno, casi todos estos, si se dan cuenta, es de probabilidad. Pero sí, efectivamente, el might es para probabilidades. Lo podemos utilizar muy similar de may. ¿Por qué? Porque might es el pasado de may. Entonces, ahí está. Es como, como can y could. Exactamente. Sí, efectivamente. Entonces, es para pedir permisos, probabilidades. Entonces, viene siendo el pasado de may. Están ahí de la manito. Ok, gracias. Ya saben, en ese caso creo que ya tenemos suficiente tiempo. Y creo que al igual que ustedes, los demás ya terminaron. Así que me los voy a regresar a la main session. I'll see you there. Bye. Ok. Ok. Ya estamos regresando. Muy bien, muy bien. Excelente. Uy, no me veo. I can see you. I'm here. I'm here. Now you can see me, right? Sí, sí. Ok. I think so. Ok, guys. We're here and welcome back. Ya regresamos, ya regresamos. Qué rápido, ¿verdad? Se va el tiempo, pero volando. Me sorprendió porque vi efectivamente un grupo que dijeron, nosotros ya finalizamos, pero nosotros somos tan pro que en lugar de dejarlas así, la vamos a pasar, ¿qué? Me la pasaron a negativa, la pasaron a afirmativa, la pasaron a pregunta. Ya se volvieron a ver. Ustedes saben quiénes son. Muy bien, guys. Congratulations. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, ahí vi que algunos teníamos preguntas súper genial, guys. Excelente. Creo que ya estamos todos de regreso. Let's see. Y efectivamente, estamos todos de regreso. Perfecto. En este caso, en este caso, vamos a ver. Yo quiero escuchar Let Me See porque ya vamos a comenzar. Es más, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver cómo quedaba nuestra presentación, ¿verdad? Cómo quedaba la imagen, quedaba un poquito diferente. Entonces, nosotros vamos a demostrar cómo lo cambiamos, ¿verdad? Cómo lo cambiamos ahí con nuestro equipo. Ahí está. Creo que listo. Perfecto. En este caso, yo quiero escuchar para comenzar. Voy a comenzar con los grupos a los que no pude llegar. Y en este caso, Let Me Think, voy a comenzar con grupo 8, que sería Gabriela en Jorge. A ver, a ver, ¿será que se puede, guys? ¿Cómo nos quedaron las oraciones? ¿Hola? Hola, Gabriela en Jorge. Me estoy dando cuenta que le elijo mucho a usted, Gabriela. No sé por qué. I'm sorry. Vamos a ver, chicos. ¿Me pueden comentar un poquito sobre cómo les quedaron las oraciones, por favor? Sí, profesor. The first one is, you can't play the guitar. Y the second, my sister can't read the book. Number three, my daddy can't cook. Y number four, my parents can't exercise. Jorjito. Okay. The number five, my grandma can't draw. Six, my brother can't paint. Seven, the baby can't build a tower. And eight, my dog can't run. Excellent, guys. Ya vieron, lo hicimos estupendamente bien. Wow. Pronunciación 10. Bueno, en este caso les daría que un 9.9. Y, porque vamos a repetir esta palabrita que creo que es nueva para nosotros. Padres. Parent. 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 Excelente. Parent. Parent. No es una A, sino que ya viene siendo como una, ¿qué? Como una A. Parent. Parent. Aquí la A toma su nombre o su nombre. Su pronunciación de vocal A, ¿verdad? Entonces, parent. Parent. Ahí está. Much better. En este caso, súper bien, súper buena pronunciación porque las demás estuvimos excelente. Y buena estructura. Ahí logramos hacer muy bien la estructura. En este caso, let's see. Sí, me gustaría escuchar bastante. Déjenme ver, déjenme ver. Group number five. Carlos en Guadalupe. ¿Será que se puede, chicos? Yo escucho. Excelente. Ahí ustedes eligen quién empieza y quién finaliza. Gracias, Fer. Gracias, Fer. Mi mamá puede entrar. Mi hermano puede entrar. El bebé puede entrar a la puerta. Y mi hijo puede entrar. Ahí está. Gracias, chicos. Muy buena interpretación. Lo hicimos súper bien. Creo que ambos grupos sabemos y entendemos cómo lo debemos de hacer. Estamos pronunciando muy bien esto de can't en can't. ¿Verdad? Eso me gustó bastante. Estamos haciendo un buen trabajo ahí, chicos. Así que sigan así. Let's keep doing it. En este caso, vamos a hacer algo súper importante antes de continuar. Recordamos lo que estuvimos hablando yesterday, ¿verdad? Uy, ay, ay, ay. Me voy a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Let's let me see it right here. Estuvimos hablando que justamente el día de mañana vamos a estar haciendo una presentación, ¿verdad? Una súper presentación. En donde nosotros vamos a estar ahí hablando sobre conceptos, oraciones, ejemplos. Dijimos, estuvimos diciendo un poquito de todo, ¿verdad? Y vamos a hacernos una pregunta. Esto es principal. Hacernos y respondernos una pregunta. Entonces, ahí está la situación. Que nos vamos a estar haciendo preguntas. Vamos a estar platicando al respecto. Ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita, efectivamente, esto. Nos vamos a reunir, vamos a tener el tiempo para platicar sobre qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, practicar en equipo, ¿verdad? Súper importante, platicar en equipo. Entonces, precisamente eso. Ahorita ya estoy arreglando los grupos para que ustedes ahí puedan platicar para comenzar nuestro trabajo, nuestro pequeño proyecto. Me gustaría saber si de casualidad, antes que nos vayamos a las breakout rooms a platicar y a ver cómo vamos a hacer esto. Creo que ya todos sabemos en qué grupo estamos. Creo que ya todos sabemos cómo lo vamos a estar haciendo, con quiénes vamos. También que es súper importante. Entonces, me gustaría saber si tenemos preguntas al respecto, chicos. Este es su momento. ¿Quieres, no preguntas? Aquí estamos listos, ¿verdad? Ya estamos listos para comenzar. Veo que nos hizo falta Gustavo, ¿verdad? Ay, ay, ay. A ver, ¿alguien me estaba preguntando por acá? Let's see. Hablando de Ken, siempre, siempre va a ser el orden que vaya siempre el sujeto. O sea, siempre my brother, my sister, o I can. Siempre eso de regla independientemente. Sí, en este caso con el Ken, siempre va a llevar una misma estructura, más que todo el sujeto, porque el sujeto juega una gran función en la oración. Entonces, ahí sí, es súper importante, buena pregunta, porque sí, es más que necesario el hecho de mostrarlo ahí perfectamente cómo va. Muy buena pregunta. Y esto no solamente pasa con el Ken y el Ken, lo van a ver también en los otros temas. Así que sí, el sujeto ya sabemos que cambia su posición cuando estamos haciendo preguntas. Ahí sí, ahí sí lo cambiamos. Pero mientras tanto, pues no, estamos bien. Buena pregunta. Vamos a ver, creo que solamente me hace falta mover a alguien por acá. Porque ya casi estamos listos para comenzar. De casualidad, ¿tendríamos alguna otra pregunta antes de irnos directo para las breakout rooms? Ok, no más preguntas, perfecto. En ese caso, déjenme ver, solo me hace falta... Oh, Ruth, mire, se me ha perdido. Ay, ya la encontré. Listo. Entonces, chicos, nos iríamos a trabajar. ¿Cuánto tiempo tenemos para esto? Aproximadamente entre 12 a 15 minutos para regresar acá. Y si yo no he llegado a alguna de sus salas, que creo que muy dudosamente va a pasar así, porque voy a estar en las cuatro salas, pues si regresamos y les ha surgido alguna pregunta al respecto de su tema, me lo hacen saber, ¿verdad? Porque ya el día de mañana vamos a estar compartiendo lo que hicimos el día de hoy. En ese caso, chicos, I'll see you there and click on join. Esta imagen ya la tienen ahí, así que no se preocupen. La tienen en el grupo de WhatsApp. Vamos a unirnos. Excelente. Ahí vamos. Eso, eso. Pensé que Gustavo no había venido, pero sí llegó. Ahí vamos, guys. Los están esperando en sus salas. I'll see you there. Eso. Let's go, Glenda. Vamos, Samuel. Vamos. Come on, come on. Sí se puede. Eso. Yo vine a hacer una presentación con algunos conceptos, pero ya también tenía algo y usted mandó algo, Ruth. No sé si lo empezamos a ordenar. Y este, no sé si hemos rifado los cuatro ítems o, 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 o solo sugerimos para que hablemos todos. Bye. Bye. No sé cómo piensan, qué piensan. Sí, está bien. Que hablemos todos. Se fue. Se fue, Glenda. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? Sí. ¿Qué fue? Yo voy a hacer la presentación a ustedes. Sólo a, 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 ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que yo les mandé? Vale, no sé si lo pueden ver Sí Ajá Ahí está el título Este sería entonces el concepto Entonces Dice Siempre el is para singular Y el are para plural Podemos dejarlo como hay varios Para varios Ok Vamos a ver Seguimos, ah esas son las questions De ahí podemos hacer una pregunta Externa como Is there any Hay algún Utilizando ahí como El verbio de De momento como de situación Ahí El uso del any En la pregunta es algún Ajá Como diciendo Hay algo ahí De existencia Ajá Seguimos Ajá Ahí estamos Está bien En el uso de negación Ninguna Ningunos No hay ningún perro O no hay ahí Podemos decir También Ajá Ya para la La negativa ¿Verdad? No hay ningún perro There is not Entonces Ahora aquí tocaría Lo de las ¿Cómo se llama? De las Negativas No, las negativas Ya están arriba Ya son las que estábamos Las que vimos Constractadas Ajá No, sí, casi no se nota No, casi no ¿Verdad? No ¿Cómo vamos Guys? Bien Bien Ok, súper Aquí voy a estar un ratito Por si les surge Alguna pregunta ¿Ok? Vaya Ok Ok Pues sí Ejemplos Entonces Lo que pensaba Es Que podríamos hacer Eh ¿Qué mal verdad? Positivo Negativo De la pregunta Ajá Con cada ¿Cómo se llama? Como el sujeto O sea Ajá Con Have Has Ya lo tengo aquí Copiado Sin dudas ¿Cómo? Ahorita se lo voy a poner ahí Cuesta Ajá Voy a compartir mi pantalla Ajá Ajá Sure Aquí era donde le decían Así sería Entonces Comenzaste a construirlo En el Word Te llevaste primero El concepto Ajá Ah va Y Ahí está Y Tengo aquí Como Estas son también Como Ejemplos Habilidad Ajá Request Can you help me Permission Ajá Possibility Aquí O sea Tomaríamos lo que no está repetitivo En la otra Sí Ajá Y aquí dice Miren aquí era donde le decía Que el can No se usa En Para Futuras Posibilidades Porque Sería incorrecto Que usted diga It can rain tomorrow Ajá Tiene que ser para el momento Ajá O para las habilidades Ajá Pero no puede decir Ajá Eso Es el que no se usa No sería incorrecto decir que Puede llover mañana Porque no No puede decirlo de esa manera Ajá Y aquí hay otro Para Inapropiante Esa palabra es bien rara pronunciarla Inapropiante Inapropiante Tienes Bueno por aquí Estaba una Teacher Ah pues eso es lo que tengo Andan en otro grupo Yes No I'm here Teacher como se pronuncia Esta palabra Inapropiante Inapropiante Tienes Sí está rara Te mordí la lengua Un trabalengua Solo en una palabra Sí Esto sería Inapropiante 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 Ah ok Inapropiante Eso You got it Muy bien Inapropiante 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 Esa E nos la vamos a almorzar Así que ahí está Inapropiante 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 Ah pues eso sería Inapropiante 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 Y lo que yo mandé Aquí creo que lo tengo Espérame Aquí lo tengo Lo puede abrir Gabito Para que la vamos Esas eran más que todo Ejemplos de oraciones Ajá En las tres En las tres ¿Verdad? Ajá Solo que espérenme Que no sé ¿Por qué no me? Preguntas afirmativas Y negativas No sé por qué Lo que podemos hacer Sí Después Después la vemos Pero sí Así identificamos Que esa es una Una oración positiva Prácticamente Ah ok La siguiente ya como Lo estamos usando Como negativo Sería el signito Ahí de Y a la otra El signo de pregunta ¿Verdad? Pero sí Entonces Así con ese más aquí Ajá Solo que podría ser Un poquito más grande Pero ir luego A la otra El signo de interrogación O sea ya tenemos Positiva Negativa Y a la cuestión Sí Así Ahí sería Como esa es negativa Ahí sería el menos Ajá El menos Ok Entonces ahí nos cabe otra Si le subimos un poquito Nos cabe otra Ya para la pregunta Ajá Sí Ahorita lo vamos a subir Quiero ver Ok Sí Esto lo voy a hacer más chiquito Mire Fíjense que anoche Igual estuve medio Revisando también Porque como También está en la forma De pasado Y en la forma De Bueno de pasado Que es el WAAS El WAAS No sé si nos vamos a meter a eso En este caso no Porque Solo Ajá Es presente Ah ok Ajá Pero sí se puede usar Ahí estaba Ajá Ajá Así como que Como que se hiciera una breve Vaya El 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 Que sería con Con el WAAS Y con el WHERE Para 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 Los Dispositive Vamos a A buscar Is Is there Is there Sería Un Umbrella Un Umbrella En De Negativas Como tiene que La estructura Hay una Sombría Sería Verdad En Hay una Sombría En 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 el En el carro En el carro Ajá Está bien Ajá Y le vamos a poner El signo de interrogación Ajá Ok Vaya Ahí está Ok Voy a poner acá Vaya Aquí Aquí vamos a poner ya Los cuadritos de cada uno Señalando lo que son Sí Vaya Digamos Ya tenemos el concepto Tenemos La estructura De las oraciones Afirmativas Negativas Y Las interrogativas Según el cuadrito Vamos a ver Qué otra cosa Nos pedían Vamos a ver Vamos a ver Ok Conceptos Sentas Afirmativa Negativa Question Ejemplo Y estructura Answer Let's Y question Como que Respuestas Cortas Eso De las Respuestas Quiero ver Dónde Veamos Porque yo estaba Yo estaba viendo También Respuestas Pero Respuestas cortas Que siempre sería Por ejemplo Sí Eso se puede mandar Ajá Para que lo vean También Y ver Si eso ponemos Dónde Yo creo Miren El que envió Sí 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 Concept Está en un concept No Es uno Donde está Quiero ver Donde dice Form Use Y Como Lo que Como Lo que no se puede usar No sé si tienen ese Ahorita se los comparto Para que lo veamos Sí Lo tienen Antes El que va después de la conversación Del I can sing Ajá Correcto Sí Correcto De la conversación De I can sing Sí Vaya Entonces ese cuadrito Es el que tendría Pero Este No sé Si Volverlo a hacer Y cambiarle Como las oraciones Ok Este Yo lo hago Cuando llegue Y Antes de las ocho Les comparto Para que Me den Algunas Vaya Para que logren La presentación Y Este Y entonces Lo que es Miren Les quiero enseñar Este Esta es La La Ah Sujeto Sí Ahora estamos La red Ya está liberado Falta la inscripción Del I No Ahí vamos Vamos a A ver Cómo vamos a hacer El orden Para ver Cómo nos vamos a Deberir Para ver Cómo nos distribuimos Y la cosa Es que Digamos Que si Los cuatro Estamos de acuerdo Pues O sea L L L Algún comentario Positivo Por eso Ajá Que Lo podemos revisar Y Que nos parece Si necesita Alguna modificación O algo Sí Sí Así sería Ajá Pero a mí me parece Fabuloso De verdad A mí me parece Está chivo Alberto De verdad Y por tomarse El tiempo La presentación Está bien Yo creo Que ahí ya cumplimos Supuestamente Con Bueno Solo las respuestas Que dijimos ¿Verdad? Tendríamos que hacer Las respuestas Cortas De aquí En la otra Solo vamos a cambiar Aquí Y lo de las Bueno ya Ya dijimos Lo de las contracciones ¿Verdad? Ajá Las contracciones Las vamos a poner A ver A ver Yo veía Que aquí Ya estábamos Listos De algunos Grupos Vamos a ver Ya estamos Regresando Excelente Solo me quedan Unas cuantas Personitas Más Tomamos Más De lo esperado Porque estuve Viendo Chicos A ver A ver Ya se están Uniendo Los últimos Me quedan Tres segundos Ya están Todos listos Por acá Ok Súper En este caso Ya que estamos Por acá Vi que varios Tienen ya Todo listo Ellos ya dicen Si me ponen A presentar El día De hoy Pasamos Y eso es Bueno Chicos También un dado Caso Si todavía No hemos terminado Comentarles Que todavía Tendremos tiempo El día de mañana Para perfeccionar Detalles Algo que no nos Haya gustado Lo podemos Cambiar Podemos hacer Las preguntas Al respecto También Así que me Alegró Ver a todos Los grupos Conviviendo Prácticamente No tenemos Muchas preguntas Al respecto Son temas Que ya vimos Y eso es Bueno Es un repaso En esta ocasión Me gustaría Hacerles La pregunta Del millón Tenemos preguntas Al respecto De lo que Estamos investigando Alguna duda Que nos haya surgido Este es el momento Para hacerla Yo nada más No entendí La última parte De la Swear Esa La El cuarto Item Ajá El cuarto Item Excelente Si está Un poquito Confuso En este Caso Es Answering One Question Que sucede Ustedes son Grupo Son un grupo De cuatro Integrantes Lo que pasa Aquí es Que posiblemente Uno de ustedes O posiblemente Todos Tengan una Pregunta Con respecto Al tema Por ejemplo ¿Por qué Esto es así? O ¿Cómo le Cambio esto? O ¿Cómo utilizaría Esto? Por ejemplo El can Y el can ¿Cómo utilizo Esto? Por ejemplo De manera Negativa O ¿Cómo lo Cambio Si tengo Otro verbo Junto a él? O Etcétera Etcétera Entonces De ahí De ese grupo Ustedes pueden Decir No pues Tenemos Cuatro Preguntas It's up to you Guys Si ustedes Quieren Responderse Las cuatro Preguntas Háganlo Pero yo Les estoy Pidiendo Una Entonces Por ejemplo Dicen Ok Vamos a Investigar De estas Cuatro Preguntas Que tenemos Una Y a esta Le vamos A dar Respuesta Eso es Todo lo Que tenemos Que hacer Una pregunta Que les haya Surgido Investigando Este tema Le dan Respuesta Y nos Lo cuentan Acá ¿Cuál Fue Su Pregunta? ¿Eso Ya queda Un poquito Más Claro? ¿Será Que sí? Por allá Me dice Jorge Que sí Ok Estupendo ¿Alguna Otra Pregunta Al respecto Chicos? O ya Estamos listos Ya para Presentar El día De mañana Ok Yo creo Que sí En ese Caso Chicos Lastimosamente Se nos Ha ido La hora Volando Pero eso Significa Que nos Estaríamos Viendo El día De mañana Thursday ¿Verdad? A platicar A conversar Y a demostrar Que es lo que Hemos estado Investigando El día De hoy Así Que Si no Hay Nada Más Que decir Saben Que Preguntas Me Las Pueden Hacer Por el Grupo De Whatsapp Y Ahí Podemos Estar Platicando Si Tenemos Dudas Al Respecto En Ese Caso Chicos Nos Estaría Viendo Hasta El Día De Mañana So Have A Happy Day I'll See you Tomorrow Bye 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 Take care Bye See you Bye